Vamos a poner fresas, ya que las lavamos muy bien y le vamos a poner toronja. Ya tengo aquí el jugo de toronja que vamos a utilizar, aparte de que aquí está nuestro aceite de toronja también que le vamos a poner al jugo. Tenemos las espinacas, espinacas frescas y nuestras berries. Le voy a agregar el jugo de toronja y en este caso escogimos el aceite de toronja. Le voy a poner 6 gotas. A ver si sale. Van a ser 6 gotas. Bueno, podemos también utilizar el aceite de slick, el aceite de limón o el aceite de mandarina. Recuerden que el slick, vamos a ver cuántos aceites contiene. El slick contiene grapefruit, tangerine, spermin, lemon, ocotea y stevia. Que sería toronja, mandarina, menta, no, no es menta. Es hierbabuena, limón, ocotea y stevia. Si este jugo lo queremos para estar manteniendo nuestro peso, le podemos agregar 6 gotitas del aceite de slick. También nos serviría para las personas con diabetes que estén tomando el jugo o el aceite de limón también si están limpiando el sistema, la sangre. Yo le voy a poner unas poquitas más de fresas y lo voy a licuar. Ya que está licuado, lo vamos a servir. Y por si fuera poco, aparte de que le pusimos ya nuestras espinacas, nuestra fruta, le vamos a agregar un shot de ninja red. Si estamos con lo de la diabetes, las 3 gotas de ocotea van a servir para nuestro shot de ninja red. Si estamos con cuidado de nuestro peso, entonces las 3 gotas de slick van a ayudarnos. Y si no, pues cualquiera de los demás aceites que tenemos cítricos, escojan el suyo y me dicen qué tal les pareció. Bueno, a su salud amigos.